29 de noviembre Es la fiesta patronal Al santo Andrés se celebra En la iglesia principal Donde todos con la fe Una misa a celebrar Donde se reúne el pueblo Convivencia de hermandad Ay que sí, que sí señor Ay que sí, verdad de Dios Okuonja yonandre Uchibiko kanu Rana andrea kanu yo Nukubenyu kanu Nuna andre yotinu in Tumisaika yotira Nuna takatandanyu Chichinu in yotira Takatukurasanu Tanditabakara En febrero se celebra Un bonito carnaval Bailando los pecorones Mascaritas danzarán El alcalde coordinando Con mucha honestidad Con el fiscal de la iglesia Mayordomos y autoridad Ay que sí, que sí señor Ay que sí, verdad de Dios Yo biko ya kanu yo Biko ya, ya suñe yo Tanungoto tanusun Sairanakubuya Rakubis kabeñu Matomata kumichiño Biko kanu kuchi Sayo mañuyo Takatukurasanu Sanitabakara San Juan colorado Tierra de virtud Te encantó Donde risten tus mujeres Puzulipi Y pozahuanco Mungu yokwa Mungu chakuka Mungu chakuka Nyaiyok De chichikun tena mañi Mungu chakuka Coño yugenio Chakuka Nyaiyok Una feria pintoresca Religiosa y cultural Herencia de los abuelos Todo el pueblo a celebrar Rico caldo de cabillo La gente comiendo está Zapateando esta chilena Nunca lo voy a olvidar Ay que sí, que sí señor Ay que sí, verdad de Dios Biko kanu kuchi Randa nyukwa kichima Mungu ango mantuzano Mañita acercano yo Azulka lukabillo Satsiña yugu kubuya Sanyi miyaiya Sanyakuanahiyo Tan katukurasanu Sandi sabakara San Juan, Colorado Tierra de virtud y encanto Donde los santos mujeres Con suipi Con su aguanto Mungu yokua Mungu chakuka Mungu chakuka Nyaiyok De chichikun tena mañi Mungu chakuka Mungu chakuka